bienvenidos amigos y amigas a otro tics del agro aportando a la agricultura y apuntando a la conservación y protección del ambiente en este vídeo les hablaré acerca de las cucarachas las enfermedades asociadas y cómo controlarlas o eliminarlas las cucarachas cuyo nombre científico es platodea son insectos que tan solo escuchar o pronunciar su nombre nos trae a la mente algo desagradable y es que estos insectos son sinónimos de suciedad e inmundicia y a ellas están asociadas diversos riesgos para la salud debido a que son portadoras de bacterias y enfermedades como la salmonella y la gastroenteritis también generan crisis asmáticas por sus desechos y excrementos las cucarachas tienen una gran capacidad de supervivencia porque se adaptan a cualquier ambiente y se reproducen rápidamente y es que la presencia de cucarachas son un verdadero dolor de cabeza especialmente en la cocina y en los negocios de las industrias alimentarias aunque eliminar o controlar estos insectos no es tarea tan sencilla a continuación te daré una serie de recomendaciones tú elegirás cuál poner en práctica primero mantén un buen aseo o higiene en tu casa no dejes platos y demás utensilios de la cocina con restos de comida sobras o migajas de alimento tercero sella todos los huecos o agujeros que se encuentren en el piso y paredes del baño y cocina cuarto prepara una mezcla con partes iguales de bicarbonato sódico con azúcar o también con boras más azúcar colócalo en tapas los recipientes en un lugar que esté fuera del alcance de los niños y mascotas quinto elabora una mezcla de harina más cebolla picada más ácido bórico sexto aplica tierra de diatomea esto es un insecticida ecológico que también sirve para controlar insectos como mosquitos y ácaros bueno si la población de esta plaga no disminuye entonces puedes echar mano a productos químicos que vienen en forma de spray también cebos tóxicos que puedes encontrarlo en forma de pastillas polvo gel pero recuerda utilizarlo racionalmente y con todas las precauciones del caso amigos y amigas gracias por seguirnos suscríbete dale un like y compártelo hasta pronto